El canal educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz y el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, en un esfuerzo conjunto les presentan a ustedes un programa de divulgación de la ciencia medioambiental a través de la serie La Planta del Mes. Preservemos la vida sembrando semillas del saber. En esta cápsula les invitamos a observar un elemento más de la flora regional de esta ciudad de Jalapa, Cinco Negritos. Buenos días, yo soy Felipe Brusta, estamos en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. Vamos a presentar la flor del mes de mayo que se conoce como Cinco Negritos. Bueno, aquí estamos junto a la planta del mes de mayo, Cinco Negritos. Botánicamente se conoce como Lantana Camara, nativa de América Tropical. Se encuentra en todo México, el Caribe, Centro y Sudamérica. El arbusto de Lantana Camara es nativo de América Tropical. Su crecimiento es rápido y puede alcanzar hasta 3 metros de altura. El nombre común Cinco Negritos se deriva de la cabeza de varios frutos oscuros que se producen después de la floración. Las flores jóvenes son amarillas y anaranjadas, tornándose rojizas cuando maduran. Sus hojas tienen el borde dentado, una superficie áspera y desprenden un fuerte olor. Los Cinco Negritos pueden observarse en casi todo el territorio mexicano. Entre las características que favorecen su presencia en todas estas regiones se halla su gran resistencia, pues se puede cultivar casi en cualquier sustrato. Soporta las altas temperaturas y el sol directo. Su polinización es favorecida por abejas, abejorros, mariposas y muchas clases de insectos pequeños. La semilla germina en casi cualquier tipo de terreno. Aquí podemos apreciar en el jardín, ahorita que saliendo del sol llega una gran cantidad de mariposas, de abejas, abejorros y realmente es una especie exitosa en ese sentido. Tiene muchas especies polinizadores, fácilmente se desarrolla la semilla y luego las aves que comen la semilla, los frutos, dispersan las semillas. La lantana camara o Cinco Negritos se propaga y se establece fácilmente. Las semillas germinan en un periodo de 5 a 6 semanas a 20 grados centígrados y las estacas de madera suave se enraizan con facilidad. Los frutos se desarrollan después de la polinización y son muchas las especies de insectos que actúan como sus polinizadores. Su periodo de floración inicia en la primavera y termina en otoño. Durante este tiempo podemos apreciar sus flores que se caracterizan por presentar inicialmente un color amarillo, que al madurar se torna rojo-anaranjado, aunque bajo cultivo se han logrado obtener variedades en diferentes tonalidades. Se cultivan más de 20 variedades de esta especie, incluyendo la variedad Fabiola, con flores de color salmón y amarillo, Flava, con flores solo amarillas, y Mutabilis, con flores rosadas y amarillas. En todo el país y las regiones tropicales y subtropicales del mundo se usa en la jardinería para adornar los jardines, pero también como cerca viva. Tiene ciertos usos también medicinales. Entre las propiedades medicinales que se le atribuyen destacan las utilizadas para corregir problemas en el aparato digestivo, como el dolor y la inflamación estomacal, amibas y cólicos. También es de ayuda en casos de gripe, bronquitis, tos y tosferina. En algunas partes del país se utiliza para contrarrestar las picaduras de alacrán o de otros insectos, lo que la hace una planta muy útil en la medicina tradicional, siempre que sea suministrada por gente conocedora de los beneficios curativos de la herbolaria. Perfume es mi martirio y con él yo soy feliz El crecimiento rápido y su capacidad para establecerse con éxito en condiciones adversas la hace una especie muy atractiva para la jardinería ornamental, pero al mismo tiempo la convierte en una maleza muy seria en varios países del mundo, especialmente en las regiones que no forman parte de su distribución natural, como África, India, Australia y Holanda. Tan grave es esta situación que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales incluye a la Antana Camara en su listado de las 100 especies de plantas invasoras más agresivas del mundo. No es el caso de México, pues esta planta es nativa de nuestro país. Aquí no hay tanto problema, bueno es una especie nativa México, pero por ejemplo en África, en Australia, donde no es especie nativa, se ha convertido en una planta muy invasora, muy problemática, entonces hay programas para incluso erradicar esta planta, pero es muy difícil porque es muy exitoso, crece muy rápido, se despiertan fácilmente las semillas. Aquí en Jalapa, por ejemplo, en la ciudad, en los parques y los jardines no hay problema, hay que nada más tener cuidado en el campo, en el sector agrícola, donde están los cultivos comerciales, donde podría empezar a invadir y convertirse en un problema, pero aquí en la ciudad no hay problema. La planta del mes de mayo, 5 negritos, se encuentra aquí, en el jardín formal del jardín botánico Clavijero, y les damos la bienvenida a todo el mundo para que vengan a conocerla. Vengan a visitar el jardín botánico Clavijero, en la ciudad de Jalapa. ¡Vamos! 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 Preservemos la vida sembrando semillas del saber. ¡Hasta la vida sembrando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!